Esto nos hace pensar que sí, pero necesitamos tener el resultado concluyente para poder establecer y decir que es eso. Pero están tomando medidas. Todas las medidas igual. Acuérdense que la estrategia es la misma del dengue. Y ya nosotros habíamos estado trabajando previamente en todo lo que tiene que ver con la prevención para sobre todo la eliminación del mosquito. Ese trabajo no se ha parado. ¿Hay quien aplica la misma estrategia del dengue, el ministro, no dio todo el resultado? ¿Entonces se va a aplicar la misma estrategia del dengue en el estudio? No, pero mucho más agresiva. O sea, mucho más agresiva en materia de que la familia, la gente, la comunidad se ha involucrado. Hay que ver cómo en esas comunidades se están involucrando las iglesias, las juntas de vecinos, el ayuntamiento, todo participando.